Ruta por la Agujerada con las mejores pistas y un restaurante entero que tienes que conocer. Vamos a subir a esa cruz, a por ella. Antes de subir a la cruz de Olla Alta nos vamos a desviar a Cargaragua en el Barranco de Sintel. Espectacular, ¿eh, Jorge? Es muy bonito y es perfecto porque es el principio de la ruta y así puedes cargar el agua para el resto. La ruta de hoy es circular, son unos 10 kilómetros y pasaremos por dos lugares de interés que aún no te hemos mostrado. Es la cruz de Olla Alta y la Agujerada. Al final nos iremos a comer en el casco de Teror que es donde acaba la ruta y te daremos todos los datos técnicos para que la puedas hacer por tu cuenta. Como ves, justo en este pequeño mirador tenemos vistas a todo el casco de Teror. Esto es el pico de Osorio y aquí tenemos la cruz que vamos para allá ahora. En Teror suele haber una división entre Mordor y el paraíso. Y justo en este punto ya tenemos vistas a la agujereada que luego pasaremos por ahí. Una vez aquí tenemos un miradorcito con la cruz a nuestras espaldas y Teror con algunas nubecillas de frente. ¿Cuántos kilómetros vamos Jorge? 2,90 kilómetros. Y hemos subido... Espera que lo busco. Porque quedan subidas como estás viendo. Hemos subido 320 terminando de subir el primer pico. Vistasas chiquillos. Un gato en una casa cueva. ¿Es tu casa? Por fin la agujerada. Pensamos que la habíamos perdido. ¿Qué te parece George? Precioso. Y ahora enlazamos con este sendero para Arbejales. Bueno ya estamos un poquito más adelantados de la mitad de la ruta. 5 kilómetros y medio. Y estamos llegando a Arbejales. Además ya llevamos el 90% de la subida de la ruta. Y estamos en un barranco muy bonito que se acerca al famoso barranco de las escaleras del Álamo. Y vamos a pasar pues ya te digo a escasos metros. Está de lujo esto eh. Por aquí abajo continuaríamos hacia las escaleras del Álamo. Hacia ese camino tan conocido en Teror. Pero nosotros nos vamos a enviar hacia la derecha para ir hacia Cuesta Falcón. Y continuar nuestra ruta de hoy. Ahora vamos a ver las cuevas del Peñón Chiquito. Y aquí estamos en una de las cuevitas de Peñón Chiquito. Con vistazas a Teror. Y ahí tenemos la cruz donde estábamos antes. Y en este punto seguimos para Teror. Pero recuerda que aquí si bajas por esta calle. Llegarás al naciente de aguas de Teror de la Fuente Agria. Y llegamos a Teror. Ahora nos toca comer. Y llegamos a la Araucaria que nos vamos a poner fino. Aquí tenemos panito de arbejales y alioli de berró. Empezamos con estas setitas empanadas. Jalamarcitos a la romana con papitas arrugadas y mojitos. Y aquí tenemos unas tiritas de flomillo con salsa de mango. Pues aquí acaba nuestra ruta de hoy. Han sido 8 kilómetros, 800 metros y unos 550 metros de desnivel positivo. Te vamos a dejar todos los detalles de la ruta en la descripción. Pues si quieres hacerla por tu cuenta y descargar el track. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao. Gracias por ver el video.